Bienvenidos al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startup y tecnología en formato open mic, con gente interesante del ecosistema de ITNIC. Yo soy Bettina y estáis escuchando el podcast número 16. Hoy nos acompañan los habituales Bernard Ferrero, CEO de ITNIC. Hola, ¿qué tal? Jordi Romero, CEO en Factorial. Hola, buenas tardes. César, director de producto en Factorial. Hola. Y como invitado especial tenemos a un tercer miembro del equipo de Factorial, Pau Ramón, CTO. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pau? Muy bien. ¿Cómo es que hoy hay tres Factorial aquí? Exacto. Pues mira, la verdad es que soy un poco... me han pillado por banda, siendo honesto. Y mira, aquí estoy. ¿Cómo llegasteis a trabajar juntos? Bueno, el proyecto de Factorial empezó ya hace más de un año. Estábamos Jordi y yo y Bernard estábamos hablando un día tomando una caña y salió un poco la idea. En aquel momento Jordi y yo estábamos trabajando en RedBuzz, una startup también fundada aquí en Barcelona. Y para nosotros era un buen momento de cambiar de aires, empezar algo. Ya llevaba mucho tiempo que estábamos haciendo ese proyecto y teníamos ganas de empezar algo nosotros, formar un equipo y tener un poco el ownership que no tuvimos en RedBuzz. Ya, genial. Ya lleváis tiempo en Factorial, ¿no? Sí, empezamos oficialmente en septiembre del año pasado, pero la idea ya llevamos madurándola desde hace más tiempo. Ah, genial. Muy bien. Cuéntanos, Pau, un poco de dónde vienes. O sea, ¿cuál es tu origen? ¿De dónde vengo o de dónde soy? Both. Bueno, que soy de Terrassa, o sea, una ciudad muy lejana. Y ahora voy a contar de dónde vengo. No, yo hace ya más de 10 años que estoy haciendo tecnología. Estudié multimedia y enseguida ya me puse con todo el tema web, porque el tema de informática más por y duda nunca me interesó mucho. A mí me interesaba mucho internet y todos los negocios en internet. Empecé ayudando a una empresa aquí en Barcelona, aquí. Hacía una red social para modelos y hacían también un directorio para empresas de producción. Y ahí aprendí muchísimo, porque se fue todo el equipo y me quedé solo. Entonces tuve que tirarlo todo para adelante y ahí es donde yo tuve que montar un equipo y fue mi primera experiencia accidental como CTO. Porque realmente no me habían contratado para eso, pero como no había más remedio, pues ahí estuve. Y ahí aprendí un montón. Entonces cuando terminé me fui para Estados Unidos, inicialmente para una conferencia, pero perdí el vuelo de forma voluntaria y me quedé ahí unos cuantos meses. Primero de todo queriendo empezar un proyecto mío propio, cosa que me pasa de veces bastante recurrente, es que tengo la gran idea y quiero emprender, quiero empezar algo. Pero luego al final me di cuenta que lo mío tampoco no era el rol de CEO, sino que a mí lo que me gustaba era hacer los productos, hacer la tecnología detrás. Así que ahí conocí a Pablo, que es un fundador de RedBuzz, como he dicho, terminé trabajando ahí, spoiler. Y ahí a cambio de un sofá estuve trabajando para RedBuzz. Tuve también contactos con Uber, en aquel momento no sabía muy bien qué hacer, si quedarme en Estados Unidos, si volver a Barcelona. Al final me decidí por la oferta de Uber. Oficialmente empecé a trabajar a Uber, pero nunca me consiguió en el visado, así que no me quedó otra que volver a Barcelona. Entonces sí que empecé trabajando en RedBuzz. En un Uber totalmente distinto del Uber actual, ¿no? Sí, había 10 ingenieros, eran una startup súper pequeña. Finales de 2011. Sí, correcto. Justo, era de las pocas empresas que hacían Node.js, que era una tecnología que en aquel momento era muy nueva. Entonces, como yo había ido a la conferencia de Node.js, pues era un match bastante fácil. ¿Cuál fue tu impresión del entorno y del ambiente de Uber en aquella época? Bueno, en aquel entonces no había nada de lo que se dice ahora. O sea, era básicamente una empresa techie. Eran todos ingenieros ahí intentando sacar un producto que en aquel entonces era simplemente el producto de las limusinas. O sea, no había el producto como tal. Era solo de las limusinas que la gente, pues, un poder adquisitivo alto utilizaba Uber para coger los coches esos más grandes y más de lujo. La impresión inicial no se parece nada a lo que es ahora Uber. Obviamente, con el crecimiento yo creo que han tenido problemas de escalar la cultura, pero en aquel entonces tampoco se percibía. Pero sí que tenían ya avisos de innovación, de intentar buscar un poco salirse de lo común, ¿no? Ya de entrada en la elección tecnológica. Sí, eran también muy ambiciosos. Se notaba mucho cuando hablabas con el CEO, que también se involucró en el proceso, con Travis. Y la verdad es que se notaba que el tío te vendía a Uber como lo que ha llegado a ser. O sea, él tenía muy claro que levantaría mucha pasta, que crecería muchísimo. Y parte de la negociación era, ven con nosotros, porque el stock que nosotros te ofrecemos va a valer mucho más que el stock que le están ofreciendo en otros sitios. Porque, de hecho, eso no lo he contado, pero yo estaba en proceso con otras empresas ahí que me ofrecían mejores condiciones. Pero al final, de hecho, y por recomendación de Pablo, que curiosamente él me ayudó con el proceso, a pesar de que él me quería trabajando para RedBuzz, decidí ir por Uber por la proyección que tenía del stock. ¿Y quedaste en contacto con ellos después de no poder obtener el visado? No, la verdad es que esto fue bastante dramático, porque yo en teoría tenía que empezar el 1 de diciembre y ya tenía el vuelo de vuelta, porque no tenía visado. Y yo estaba contento en mi casa, como, hoy es mi primer día de trabajo en Uber. Mandaba correos, todo, sin respuesta, tardaron dos semanas a responderme. Yo estaba, claro, sin trabajo, que en teoría estaba trabajando. El silencio más absoluto. Y lo único que recibí fue un mail de respuesta de, no, al final hemos visto que el tema del visado es muy complicado, porque, bueno, ya sabéis cómo van los visados de trabajo en Estados Unidos, van por baches. Y en diciembre el siguiente bache sería para primavera. Y si yo quería relocarme sería para... Básicamente se borraron del mapa. Pero claro, yo tomé una decisión con la promesa de que ellos me habían prometido de que podía trabajar remotamente mientras me conseguían el visado. Y eso no se... Y echaste unos trabajos que quizá no eran tan interesantes como Uber, pero estaban muy bien. Igual hubieran cumplido con su palabra, pero bueno. Pero bueno, gracias a este fracaso de Uber, trabajamos juntos. Sí, y también si no estaría ahí como esclavo y un stock que vale mucho, pero que tampoco no habría podido ejecutar. Así que también... De hecho, hay un artículo interesante que corre por ahí, que habla del problema del stock en empresas como Uber, donde cuesta... O sea, tiene un valor tan alto que los empleados, sobre todo aquellos que son extranjeros, están esclavizados en ese trabajo porque no pueden salirse, porque dices, coño, si me salgo, rechazo a este potencial dinero que tengo, ya no me quedo, pero no estoy motivado. Es un tema realmente interesante que igual algún día podríamos hablar. Pero posiblemente existe la posibilidad de revender este stock en secundarios y tal, ¿no? No lo sé. Es un tema... Sí. Tenemos que explorarlo este... Entonces, pasaste a Redpuff. Sí. ¿Volviste aquí? Volví aquí, también un poco influenciado por Juanjo, que es un tío que ayudaba a Redpuff al principio, luego fue la persona de operaciones. Y él también, en cierto modo, me hizo ver. Diciendo, mira, si tú me quieres, es la experiencia esta de San Francisco que tanto te ha gustado, de tener un poco más, un proyecto un poco más ambicioso, más internacional y tener más experiencia en el mundo startup y por qué no lo pruebas con Redpuff. Y la verdad es que fue un buen consejo. O sea, el 90% de lo que sé ahora lo aprendí ahí. No sé tanto. Es un número totalmente arbitrario. Hablando de números arbitrarios. De hecho, antes... No, no, poca coña. Estábamos hablando un poquito de lo que hemos aprendido y cómo hemos trabajado con métricas, ¿no? Sobre todo en Redpuff, este 90% de conocimiento que tienes, hay una parte importante que es cómo medir el éxito del negocio o el fracaso, deshacer decisiones, que esto es una cosa que hicimos bastante, creo que sanamente. Siempre lo haces demasiado tarde, pero al menos es sano hacerlo. Y tú tuviste un rol muy activo, ¿no? En esta parte, en Redpuff. Sí. A mí me tocó, afortunadamente, trabajar muy cerca de Producto. Y Producto tenía una visibilidad, yo creo, bastante técnica o más técnica que en otras empresas que he visto, en el punto de vista de que se hacía análisis muy cuantitativo. O sea, era un tipo de producto que basaba mucho las decisiones en las métricas, en conocer cuál es el uso que se utiliza la herramienta, cuáles son las métricas de negocio, qué funciona, qué no funciona, etcétera. Yo creo que esto fue muy bueno, como ha dicho Jordi, porque normalmente las decisiones en las empresas se toman por intuición y muchas veces la intuición es correcta, pero también hay que saber contrastar esas intuiciones y poder validar o desmentir que si son ciertas o no. Y en este aspecto, yo creo que tenemos bastantes historias para contar sobre las cosas que nos equivocamos o las cosas que sí que funcionaron. Genial. Cuenta, cuenta. ¿Solo hablo yo? Esa es la idea. El inventario especial hoy. Yo creo que vale la pena aprovechar esta ocasión para hablar de cuáles son las métricas en una startup que te pueden ayudar a tomar decisiones y cómo en general medir en una startup qué herramientas, etcétera. Desde un punto de vista general, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, Pau, las principales métricas que hay que tener en cuenta en una startup en un modelo de negocio tipo SaaS, que es donde has tenido más experiencia? Sí, a mí me gusta ver las métricas como un funnel porque al final en un SaaS, sobre todo, tú lo que tienes es un embudo muy grande donde tienes arriba del todo la adquisición y abajo de todo el MRR, que es la métrica final de un negocio recurrente como suelen ser los SaaS. Entonces yo creo que es bastante importante separar bien este funnel y poner también un responsable a cada uno de esos steps. Adquisición es claramente de marketing, el MRR puede ser de ventas o puede no serlo, depende del tipo de negocio que tengas. Y por en medio tienes la activación y la retención que normalmente van a producto, equipos de soporte, un poco eso depende mucho de la estructura de tu empresa. A mí personalmente me gusta tener una sola métrica para cada uno de esos steps que te sirva como guía para saber si estás haciéndolo bien o no lo estás haciendo bien y luego si más adelante necesitas más información segmentarla con más submétricas que te permitan tener más información. Yo creo que es bastante importante que marketing tenga una métrica, que producto tenga una métrica, que sales tenga una métrica y que soporte tenga una métrica. Y todos ver que esa métrica realmente se ha impactado positivamente por las iniciativas que se toman en el negocio. ¿Cómo lo estáis haciendo ahora en Factorial, por ejemplo? Lo estamos haciendo así. ¿Cómo lo tenemos que imaginar? Sí, tenemos unos dashboards de negocio y básicamente, tal como he contado, lo primero que hicimos es, de hecho, un paso más simple aún, que es que de todo el negocio, sobre todo en el estado inicial, cuando estábamos construyendo el producto y estábamos adquiriendo los primeros usuarios y aún no teníamos productos para vender, lo primero que hicimos es coger una sola métrica y atacar a esa métrica, que en nuestro caso era la activación de empresas. Nosotros coincidimos que una empresa activa correlaciona muy altamente con el success, el éxito de la empresa en aquel momento. Exacto. Entonces, nosotros ahora mismo la que utilizamos es empresas activas. ¿Y para los que no conozcan Factorial, una empresa activa significa que sus empleados estén utilizando Factorial? Sí. Siempre cuando buscas una sola métrica, siempre va a estar mal o siempre va a ser aproximada, porque tú al final intentas resumir todas las complejidades de un negocio en un número. Entonces, eso, por definición, siempre va a ser aproximado. Entonces, de hecho, es una pregunta interesante porque lo que hicimos fue al revés. Para buscar esa métrica, cogimos primero las empresas que nosotros inteligentemente sabíamos que eran activas. O sea, cogimos en aquel entonces, no sé si teníamos mil empresas, pues cogimos una a una a una, las marcamos. Esta se que ha activado, porque al principio tú conoces todas las empresas de la PAPA, todos tus clientes los conoces. Entonces, los marcamos con un FRAC, esta es activa, esta no es activa, esta es activa, decimos así. Entonces, lanzamos varias métricas con este panel, con esta separación, y vimos cuáles correlacionaban mejor y cuáles no. En nuestro caso, lo que salió, y es una métrica que eventualmente tendremos que redefinir, es que las empresas que habían invitado a tres o más empleados tendían o correlacionaban mejor con las empresas activas. Entonces, había falsos positivos y falsos negativos, pero en general, para nosotros, veíamos que invitar a tres empleados, en general, correlacionaba mejor con que la empresa activaba y que la empresa terminaba utilizando el software, etcétera. Yo creo que la activación, precisamente, es una métrica que es de criterio, que no es una métrica objetiva, ¿no? Y que puede depender también del estadio del negocio. O sea, tú cuando, por ejemplo, empiezas un SaaS donde todavía no tienes modelo de negocio y no estás facturando, no hay MRR, y lo que tú tienes es un criterio sobre qué consideras que este usuario está avanzando en este panel del que tú hablas o no, ¿no? Y al final, es objetivizar una serie de hechos que al final no deja de ser un criterio subjetivo. Correcto. Pero al final necesitas algo, o sea, necesitas, en inglés le llaman la North Star, ¿no? ¿Cómo se llama? Estrella polar. Sí, algo de traductor. Exacto, Jordi es traductor. Sí, aparte de CEO, traduce. Sí, pues necesitas algo que te guíe, ¿no? Algo que cuando tomes una decisión, dices, ¿va para bien o va para mal? Y es mejor, yo creo, tener algo que te guíe, que no es el 100% correcto, pero que te aproxima a esa realidad. Más adelante, sí, cuando facturas, ya es impepinable, casi siempre, todos los negocios SaaS, si realmente tienes un negocio recurrente, al final el MRR va seguramente a ser la métrica en la que bases todas tus decisiones. Yo discrepo con el hecho que dices que no puede haber un número que marque el criterio de cómo va un negocio. Yo creo que al final los negocios generalmente están enfocados al crecimiento o a la rentabilidad y si están enfocados al crecimiento, pues claramente las ventas debería ser el número objetivo que marque un poco la dirección y si están enfocados a la rentabilidad, pues de levita, ¿no? Y a partir de ahí tú construyes una serie de pirámides, una pirámide de indicadores que van consolidando en ese número y que puede haber de todo, ¿no? Puedes ir bajando hasta el nivel de detalle que quieras. Pero al final debería tender a las cifras, a los grandes números de negocio, ¿no? De hecho, es lo que venía a decir ahora, que es lo que he dicho, ¿no? Cuando hay facturas, es el MRR casi siempre levinda impepinablemente. Pero antes, o de hecho cuando defines ciertas cosas, como puede ser la activación de una empresa, sí que algunas de esas métricas tienden a ser objetivas. Eso es lo jodido. Y es imprescindible, porque yo me imagino, decir, vamos a incrementar el MRR en 5.000 euros. Vale. ¿Qué hacemos? No sé un poco de todo, ¿no? Pero si en cambio nosotros hemos discregado un poquito esta pídame que decías tú y decimos, de cada empresa activa, por promedio hay X empleados y por cada empleado, por promedio hay Y euros recurrentes al mes. Entonces decimos, vamos a incrementar el promedio de número de empleados por empresa activa. Eso es bastante más fácil de ir a trabajar y mejorar que decir, vamos a incrementar 5.000 euros de MRR. Entonces yo creo que la gracia de ir poniéndonos estas segmentaciones y estas métricas intermediarias un poco arbitrarias nos va muy bien para poder atacar problemas más pequeños. Que a la hora de la... al día a día... Y que puedes asignar a equipos concretos. O sea, MRR, toda la empresa es responsable de esa métrica. Pero la gente que te viene en el top of the funnel o la conversión de activo apagado, pues eso... hay diferentes responsables que se pueden cargar esa métrica a la espalda y proponer iniciativas que las cambien. ¿Y estas métricas están visibles para todos en cualquier momento del día? En nuestro caso sí, y creo que es un error si no es el caso. O sea, si tú estás escondiendo una métrica, yo creo que tienes algún problema interno. No, 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 no quiero decir esconder, sino que estén tan visibles que cada uno pues se tiene que enfrentar a la realidad, contrastar lo que está haciendo con eso. Sí, una cosa que hacemos, de hecho venimos justo de esto, es que cada viernes hacemos un all hands y cada equipo presenta pues cómo han evolucionado sus métricas. O sea, en el caso de producto pues miramos si esa semana han activado más o menos. En el caso de marketing, pues por canal, pues analizan un poco más pues qué canales han traído empresas o no. Y es una buena manera que las métricas no solo están ahí, sino que se presentan. Porque si no, gente de un departamento igual no entiende o no se interesa tan proactivamente por otro, pero cuando te lo presentan, yo creo que sí que entonces cuando salen las preguntas y la gente pues dice, ah, pues igual aquí podríamos hacer esto. Entonces es interesante. ¿Cuál es tu métrica, César, entonces, de producto? ¿Mi métrica? Bueno, en principio es la que ha comentado Pau por ahora, que es la de empresas activas. Que bueno, es con la que, perdón, con la que es la métrica que más podemos afectar por ahora de este producto y de este, bueno, de este producto, básicamente. Empresas activas. Ha quedado claro. ¿Empresas activas? ¿Desde dónde ese producto? Te veía con ganas de decir algo. No, iba a comentar. Ahí viene. Hay una tendencia últimamente, bueno, últimamente de hace unos pocos años, que a mí me resulta muy interesante, que son las empresas que hacen sus métricas completamente transparentes, no solo puertas hacia adentro, sino también puertas hacia afuera. Y bueno, la mayoría de ellas, es obvio que es un tema de marketing al final. O sea, por ejemplo, Vermetrics es una empresa que se dedica a hacer métricas de Stripe. Coño. No, pero es un marketing que a ellos les va genial, porque ellos hacen público su propio dashboard. Ellos tienen una herramienta para hacer dashboards con la información que tienes en Stripe. Y ellos hicieron público su dashboard interno de cada dólar que entra es público. Y, no sé, es bastante interesante también para startups como nosotros, de cara a aprender cómo medir ciertas cosas y el impacto que tienen lo que hacen otras empresas. A mí, no sé, me mola bastante las empresas que son transparentes, porque se aprende mucho. Yo creo que les va genial a los que les va genial. La putada soy a los que no les va tan bien publicar sus métricas o momentos de dificultad. Bueno, depende. ¿También depende de cuál es su estrategia de visibilidad o su estrategia competitiva? También hay las híbridas, que yo las he visto bastantes. Este es el clásico de las startups. Que durante los primeros años te publican el 200% de crecimiento. Y luego ya poco a poco van dejando de publicar y ya. Hay bastantes. Antes de meternos en un jardín, con el permiso de César, era ese tu punto, ¿no? Sí, sí. Yo me acordaba ahora cuando hablamos de algunas métricas, volviendo un poco atrás en el tiempo, Pau nos contaba en Redwood algunas de las métricas que implantamos. Yo creo que tuvimos un año entero de enlightenment, ¿no? De alucinar con conclusiones a los que es increíble que no hubiéramos llegado antes, por hacer segmentación de métricas. O sea, nosotros estábamos cada día, cada semana, cada mes, mirando las métricas, reportando sobre ellas, trabajando sobre esto. Y algunas cosas no acababan de salir. Y nos hacíamos cruces, ¿no? Nos cuadraba un poquito lo que veíamos en las métricas con lo que intuitivamente creíamos. Hasta que se empezaron a segmentar las métricas desde varios ángulos distintos, ¿no? Se cortaba por un sitio y se veía, ok, todo igual. Empresas de ese sector y de este sector, pues más o menos son lo mismo. Empezamos a cortar por otros sitios, por ejemplo, ¿no? Tamaño de empresas. Y ahí de repente vimos que nosotros teníamos un pitch, por ejemplo, en el caso de Renbuce, teníamos un pitch muy de mid-market y de cada vez más enterprises y tal. Y nos lo creíamos mucho y se lo creía un poco todo el mundo. Pero luego miramos las métricas y veíamos que para nada era la realidad. Que las empresas pequeñas estaban ahí como un tiro usando producto, encantadas, pagando, convirtiendo, métricas sanas. Y que en las empresas grandes, donde estábamos dedicando el 80% del marketing y el 80% del presupuesto de ventas, pues no usaban mucho el producto. Porque, bueno, luego nos preguntamos el porqué, ¿no? Pero ahí las métricas nos hicieron abrir los ojos y transformamos la empresa, pero del derecho al revés, gracias a segmentar un día las métricas que teníamos. Sí, yo creo que eso ilustra un poco la cara oculta, la cara oscura de las métricas. Que las métricas te dicen el qué, pero no el porqué. Entonces, o te pasas muchas horas, como has dicho tú, segmentando y dando la vuelta y tal. O la otra es que al final, una vez sabes que hay un problema o una vez has detectado a través de las métricas que hay algo que no funciona o debería funcionar mejor. A veces también yo creo que hay que echar mano también a un poco hablar a tus clientes y un poco a intentar ver la parte más cualitativa, no tanto que la contabilitativa. Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y nos pasa aún en factorio, ¿no? Que a veces tenemos una semana que se activa muchísimo y otra semana que no se activa mucho y es como, ¿y por qué? Bueno, pues no, en este caso no hemos cambiado nada, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que también confunde mucho al principio, que es eso, ¿no? Que las métricas te dicen el qué, pero no el porqué. Y descubrir el porqué es bastante más difícil. Pero al menos ya sabes el qué, sabes que es un primer paso. De hecho, a mí, en el caso este que decíamos de Repoz, hay una métrica que yo realmente vi de cerca por primera vez ahí, que es el MPES, que yo soy muy fan del Net Promoter Score y en factorio lo implementamos. Y estoy muy contento que lo implementáramos porque nos da información interesante. En Repoz, esta métrica, la gracia que tenía es que tenía un poquito de cuantitativo y un poquito de cualitativo. Porque nos decía la gente que nos recomendaba, los promoters, nos decía la gente que estaba disatisfecha, que eran los detractors. Igual puedes explicar un poco, no sé si todo el mundo conoce MPES. Vale, sí, que lo he explicado tantas veces que ya. El Net Promoter Score es una métrica que pregunta básicamente del 0 al 10, how likely, ¿no? Cómo probable es que recomiendes ese servicio o producto a tus amigos, conocidos o co-workers, ¿no? Entonces, normalmente después de esa pregunta del 0 al 10, hay un campo de texto en el que te pregunta por qué nos has roteado tan bien o por qué tan mal. Y entonces, esa métrica en Repoz la empezamos a implementar y después de salir unos resultados que a veces eran buenos, a veces eran malos. Y encontrar que en el caso de empresa grande eran malitos y en el caso de empresa pequeña eran muy buenos, empezar a leer el por qué. Y entonces ahí vimos algunas features que nosotros creíamos que eran opcionales, que estaban haciendo que clientes potenciales nos estuvieran tumbando. Y otras cosas que decíamos, bueno, esto ya está suficientemente bien a nivel de diseño, de mobile, de tal, pues que eran flagrantes y que eran una causa de descontento grande, ¿no? Y esta es una métrica que en Factoria también nos es bastante útil y, de hecho, la tenemos que en Slack en tiempo real vamos viendo las respuestas y es útil, ¿no? Ver el informe agregado mes a mes o semana a semana con un poquito el real time que también te va dando. Sí, de hecho, es una métrica que es bastante... aumenta el engage del equipo porque todo el mundo siempre está en el canal de MPS viendo los dieces y dieces y dieces. Y cuando hay un cero o cuando hay un cuatro, que los hay, la gente se lo lee y se va al producto a mirar, o sea, si lo que ha dicho es cierto y por qué. Uno que dijo el diseño es muy simple, ¿no? Estaba ignorando durante un día entero. Sí, por ejemplo, por ejemplo. Sí, sí, es muy útil. No hay de cara a ventas, tú vas a ver a una empresa que te acaba de votar cinco administradores con un diez y dices, oye, contentos, ¿no? Con la herramienta y, bueno, eso es súper interesante. Exactamente. ¿Qué herramientas utilizáis habitualmente para poder medir en todos los campos, no? Bueno, yo creo que hay herramientas a distintas partes de lo que son las métricas. Una es la capturación de métricas y la otra es más la agregación y consumición de métricas. El stack que a nosotros nos ha funcionado mejor hasta ahora es para capturar los eventos, ¿no? Para capturar lo que son las métricas. Utilizamos Segment, que es una herramienta que básicamente te agrega todas las otras herramientas. Entonces, es bastante fácil porque si tú quieres hacer, pues, un usuario ha hecho sign up o un usuario ha creado un documento o lo que sea, o cualquier evento, no solo te lo manda, te lo puede mandar a Analytics, te lo puede mandar incluso a todas las herramientas que marketing utiliza, pues, para hacer campañas de publicidad, etcétera. Pero también lo bueno es que te las puede persistir en una base de datos. Entonces, tú estás, esas métricas que estás mandando a todos servicios como que normalmente son servicios de marketing, también los puedes persistir en tu base de datos para poderlos mezclar con tu base de datos de negocio. Entonces, para consumir las métricas, a mí personalmente me gusta mucho Chartio. Es una herramienta que es un poco técnica porque necesitas SQL para sacar un poco todo el zumo que te da, pero te permite minar datos de tu base de datos y te permite cruzar datos de diferentes stores, de diferentes destinos, ¿no? O sea, tú puedes cruzar tu Salesforce con tu Analytics, con tu base de datos, con los eventos de segment y sacar conclusiones como decir cuánta gente me ha venido desde este canal que ahora está en el pipeline de ventas, ¿sabes? O sea, puedes hacer todo el viaje de las métricas de tu negocio que normalmente viven en silos totalmente separados y yo creo que eso es muy potente. Porque si no, muchas veces tienes las analíticas de Analytics, los dashboards de Salesforce, tu base de datos de producto, el mix panel con los eventos de producto y son silos que tienes separados y cuando intentas sacar conclusiones un poco más holísticas, pues se pierde la información por el camino. Bueno, no sé si se ha entendido. Sí, mucho. ¿Y alguna vez con todas esas métricas te ha pasado de sentirte como paralizado y al final como no poder tomar ninguna decisión? Sí, de hecho yo creo que es bastante común en las empresas que se discute más sobre las métricas que no se hace. Es bastante importante y por eso yo lo he comentado antes, creo que es bastante importante empezar desde arriba o sea empezar con muy pocas, o sea empezar con una métrica que es la que defines, que es la que te va a guiar y luego a partir de ahí segmentar por departamento y a medida que vas encontrando problemas puedes ir segmentando un poco más. Yo creo que sí que es importante mantener higiene en tus dashboards de métricas porque si no al final si tú tienes 80.000 números no miras a ninguno y creo que también a nivel de procesos si en tu empresa creas una cultura de mirar las métricas y reportarlas como puede ser por ejemplo semanalmente a todo el equipo. Yo creo que entonces la gente sí que tiene muy clara, vale, esta es la métrica y eso es lo que reporto, eso es lo que el equipo me va a preguntar si ha subido o ha bajado y así un poco pues ya minimizas la cantidad de números que tienes que mirar. Yo creo que funcionamos un poco por tendencias y Lean Startup por ejemplo que es como una filosofía de desarrollo de negocio ha capitalizado mucho la gestión en las startups, la estrategia. Y yo creo que tiene una parte muy positiva obviamente de Data Driven Decisions es como algo básico para nosotros ahora y básico para el mundo de internet en general que tiene la capacidad de agregar tantos datos. Pero yo creo que a veces es un poco el árbol que no nos deja ver el bosque, tú estás ahí focalizado en lo que tú dices, focalizado en medir, en tal y en realidad luego haces un paso para atrás y dices coño pero si soy un negocio que estoy vendiendo una mierda, no tengo volumen de nada, no soy Amazon. Y a veces volver a la intuición sorprendentemente es decir a tu propia experiencia con el mercado y con el cliente y tomar decisiones valientes basadas en tu intuición acabas siendo un skill muy importante como emprendedor. Porque es que realmente no tienes los datos que tiene tu competidor que tiene una posición consolidada en el mercado o Amazon que se puede permitir el lujo de intentar entender el mundo en base a su base de datos. No tienes nada. Yo estoy de acuerdo, de hecho, yo creo que el hecho, no es una dicotomía, no es que tener métricas significa que no puedas ir a base de intuición. Yo creo que sí que es cierto que lo hace más tentador que tiendas a un incrementalismo. O sea, que si tú tienes un 2% de conversión vayas al 2,5% y estés estancado en un máximo local. Y está claro que muchas veces para hacer cambios radicales y pasar de un 2% a un 5% o un 6% tienes que pensar en alternativas radicales que no sean simplemente a incrementar esa métrica puntito a puntito. Dicho esto, yo creo que igualmente que si tú haces esos cambios radicales o haces esas apuestas, a final las métricas te ayudan a ver si realmente has llegado a ese punto o ha sido para atrás. Un ejemplo, por ejemplo, que puedo poner de RedBuzz. RedBuzz era un freemium y nosotros teníamos un funnel típico de freemium que era captación muy elevada. O sea, un mogollón de gente en el top of the funnel, porque obviamente el freemium atrae a mucha gente, conversión realmente baja y un churn bastante alto. Decidimos cambiar a un trial y todas las métricas cambiaron radicalmente. La adquisición bajó mucho, el churn también, pero al final tuvimos que mirar en absoluto este cambio tan radical que hemos hecho, ¿ha valido la pena o no? Y la conclusión es que ahora vuelve a ser un freemium. Y que estamos en factorial. Bueno, esto da para infinito, ¿no? Pero Betina nos está haciendo caras. Pues sí, igual esta conversación, como dicen, se puede seguir para siempre, ¿no? Nos acompañan cada día. Pues genial. Hasta aquí el podcast número 16. Muchas gracias, Pau. Ok, gracias. Y muchas gracias a vosotros, César, Bernal, Jordi, por acompañarnos. Y a vosotros que estáis escuchando, pues recuerda que nos podáis seguir por Twitter, por Facebook, por YouTube, suscribiros también a nuestra newsletter. Y nos vemos la próxima vez. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!